Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás mi amigo, compañero, colega de Ramos? Bienvenido a un nuevo video, donde esta va a ser la primera parte del video, donde te vamos a mostrar cómo realizar este tipo de puertas. La que tengo aquí en sobremesa es corrediza, ya tiene instalado su riel, ya tiene instalado su poste, su batiente, y lo único que hace falta es darle la vuelta para poderla arreglar. Seguramente tú te has de preguntar para qué son estas líneas. Bueno, estas líneas son para que coloquemos una solera de acabado tipo espejo. Es la que vamos a colocar aquí, y en esta otra puerta. Son dos puertas del mismo modelo. Una es corrediza, es esta. Y esta, ahí se alcanza a mirar, que es de batiente. Bueno, mi amigo, pues este video más que nada es para mostrarte un modelo más de lo que se fabrica aquí en este tu taller. Y te lo estoy mencionando de esta forma, porque es un solo modelo. Porque de esta manera, mi amigo, yo te quiero solicitar una cosa. Tú que me estás mirando, y que seguramente también estás en busca de diseños como yo, nosotros en este tu taller, hemos realizado una gran variedad de trabajos, de proyectos, puertas, aguantes, escaleras, etc. Una infinidad de proyectos, y seguramente tú que me estás mirando, y también eres un profesional en este ramo de la transformación del metal, pues también tienes lo tuyo. Entonces, mi amigo, yo te quiero comentar, y me imagino que a ti te ha pasado por la loca, y la loca, para que no te me ofendas, es la mente, la cabeza, la imaginación que tú tienes. Dime, cuéntame, ¿qué tanto es tu egoísmo que tienes en tu persona? ¿Por qué te lo hago mencionar? Porque de esta manera, quiero hacer como que la solicitud hacia tu persona, para que nos apoyemos a compartir imágenes. Si tú me compartes imágenes de tus trabajos, mira, los vamos a publicar aquí mismo, en esta plataforma de YouTube, en este tu canal, es donde vamos a sugerir tus modelos. Dime, si no te agradaría ver un modelo fabricado por ti, creado por ti, inventado por ti, en algún otro estado de la República, o bien, ¿por qué no? del país. Mi amigo, de eso se trata. Sabemos de antemano que los materiales no son los mismos. El lema que yo siempre he tenido, y siempre te lo quiero compartir a ti, como a todos los que han pasado por este tu taller, es, si el material no es apto para poder fabricar eso, no te preocupes, se trata de jugar con los materiales, crear nuevas cosas, y dime si tú, mi amigo, no lo has hecho. Bueno, pues llegó el momento, hay que compartir estos modelos. Yo aquí te pongo esto, esto demuestra, como también el que te acabo de mostrar, de las duelas, ¿dónde vamos a colocar este tipo de solera? Mira, seguramente tú has hecho ese modelo, y ha sido a tu criterio. En esta ocasión yo te vengo a mostrar el mío, y espero que sea de tu agrado, porque cada quien tiene una forma de trabajar diferente, y mientras que el sol siga saliendo para todos, todos tenemos que tener esa gran humildad de compartir nuestros proyectos, porque de alguna manera, mi amigo, esa va a ser la manera correcta de ganar cada vez más clientes, que salgas de lo convencional, que salgas de lo tradicional. Si tú empiezas a diseñar nuevas cosas, y no a base de ti mismo, sino de nosotros, todos en conjunto, todos en general, de verdad que vamos a empezar a mostrar trabajos de otros estados, como en el caso de México, mi amigo, podemos hacer muchos diseños de diversos estados de aquí mismo, como también de Argentina, Perú, Venezuela, etc. Ellos tienen otro tipo de materiales, y he mirado muchos canales de esos países, y muestran mucha gran variedad. Lo que en particular yo deseo, es que todos crezcamos por igual. Y no nada más se trata de aquí, de este tu taller, ni de los talleres que están relacionados a México, sino también de todas las partes donde tú me estás mirando. Si tú quieres realmente participar en esto, pues podemos hacer esa vinculación. Este es un medio, pero si mi amigo, tú que me estás mirando, y también tienes un canal, háznoslo saber. Te voy a dejar aquí mi número en la cajita de descripciones, pero también te lo voy a dictar, 5524717924. Y es al número que con gusto, yo recibiré mensajes de WhatsApp, si es posible para que yo les conteste de inmediato, o bien hagamos unas llamadas telefónicas, pero hagamos esto realidad, compartamos esas imágenes, creemos un catálogo virtual. Mi amigo, hay muchas aplicaciones donde podemos bajar este tipo de proyectos. Pero, ¿por qué bajarlo de las aplicaciones? Si nosotros mismos podemos realizarlo. La idea es que el sol sale para todos, y todos tengamos trabajo, pero sin cero egoísmo, porque la intención es muy buena, o por lo menos de mi parte. Si no estás de acuerdo conmigo, comunícate y hagamos esto un poquito más rápido. Bueno, este video fue enfocado, primero que nada, para mostrarte estos dos modelos de puerta que ya tenemos aquí trabajados. Y, sobre todo, porque cada uno de estos proyectos, trato yo de mostrarte cómo vamos a instalar cada uno de nuestros trabajos. Pues mi amigo, mira, cada quien tiene su forma, y pues esta es la mía. Normalmente, esta solera, no la colocan en algunos lugares, sino ponen tiras de lámina, que bien pueden ser de aluminio, o también pueden ser de acero inoxidable. En sus diferentes acabados, claro está. A mí se me ocurrió ponerla en esto, solera, en acabado tipo espejo. Aquí podemos ver una cara, pero de este otro lado viene con masking. Ese masking es la que está protegiendo la cara perfecta. Ahora, ¿por qué la manejamos de esa forma? Mi amigo, aquí tenemos el claro ejemplo. Dos láminas son las que pusimos, pero en esta ocasión, como lo estamos haciendo de manera económica, pero que debe de quedar perfecto, no lo estamos haciendo con charolas. Lo estamos haciendo a la manera tradicional que se realiza aquí en este tu taller. Es una manera muy sencilla y muy económica. Son dos láminas normales, cortadas únicamente y colocadas sobre un perfil R-175. El grueso de la lámina es lo elemental en esto. En este caso, esta lámina es calibre, nuevamente, calibre 16. Bueno, mi amigo, mira, aquí vamos a estar viendo la ranura. Se ve lo más limpia posible. Como tú te acabas de percatar en este modelo, en toda esta, lo único que estamos haciendo es sellándola y aplicándola a ligeros puntos, de tal manera que solamente se alcancen a percibir si tú así lo deseas. Lo que vamos a hacer con esta solera entra aquí, en la ranura, para después nada más posarla en su sitio. Y de esta forma, mi amigo, lo que vas a sentir tú es medio espesor de nuestra misma solera. Y eso es lo importante. Esta es nuestra vista. Ya que esté esto pintado en color negro satinado, esta solera va a quedar así virgen, pero en su cara posterior. ¿Dónde le vamos a quitar este masking? Ya que hayamos terminado. Eso lo vas a ver en el último paso de este video. Pues, mi amigo, mira, en este modelo en especial, ya lo tengo desde hace algunos días. Pero, más que nada, es porque estamos creando una forma de apertura de hoja plegable sin bisagras. Estamos tratando de sacar algo así como pivotante, de tal manera que las dos hojas giren y no choquen entre sí, pero que sí abran 90 grados. Por eso es que estamos realizando este proyecto. Mi amigo Donovan, si tú me estás mirando, te agradezco mucho el tiempo que tú has invertido aquí con nosotros y sobre todo la paciencia que me has tenido. Te vuelvo a repetir que esto es una nueva creación que estamos realizando y como tal, lo tenemos que hacer en experimentos y es lo que yo te sugiero a ti, mi amigo, experimentar, crear. Esa es la estrategia correcta de esta bonita transformación del metal que así le hago yo llamar a el ramo de la herrería. Entonces, estamos realizando este proyecto que te voy a pedir a ti, mi amigo, que no te lo pierdas. El cómo es que vamos a hacer que estas dos hojas pliquen entre sí sin sistema de bisagras. Y también te lo hago a saber porque si tú ya tienes una idea, si tú ya lo has realizado, yo pido ahora tu apoyo para que tú me muestres más menos qué es lo que yo debo de realizar y podamos llegar a este bonito efecto. Te recuerdo algo. Todos aprendemos de todos. Mira, algo que yo siempre te voy a sugerir y si tú estás comenzando con esto de la transformación del metal es que siempre, siempre tengas en cuenta que debes de tener una mascota o bien un logotipo. ¿Por qué te lo hago yo saber? Siempre tú le inviertas a tu publicidad, la gente va a confiar cada vez más en ti. Y de esa forma, mi amigo, podamos tener un poquito más de trabajo. Y te repito, esto no es nada más para este taller, sino para ti que también me estás mirando y sigues estos pasos por llamarles de esta forma. Y tú que estás comenzando, te animas. Esto es lo que tú debes ir haciendo poco a poco. Mi amigo, hasta aquí vamos a parar este video, donde en realidad estamos ya casi a tres cuartos de terminar este proyecto. O mejor dicho, te vuelvo a repetir, Carlos es el que está ahora sí realizando estos proyectos. Apoyado de mi señor padre, que él también colabora cortando los materiales, habilitándolos para que entre conjunto se arme y llegue a esta realidad. recuérdalo de los mensajes al WhatsApp al 5524717924. Ahí es donde yo te voy a solicitar que tú me mandes un mensaje en donde si tú estás de acuerdo conmigo y si no lo estás en la cajita de comentarios, también me puedes dejar comentarios positivos o bien negativos. Este es el proyecto, mi amigo. Y de esta forma es como nos vamos a despedir. Si tú que estás comenzando, quieres comprender cómo llegamos a esta parte del video o a esta parte de creación de estas puertas, no dudes en suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que más videos como este lleguen a ti y sobre todo busca en la lista de reproducciones el paso a paso de cada uno de nuestros proyectos, ya que si no los subimos todos de un solo golpe, los subimos esporádicamente para que tú vayas creando tu propio proyecto. Mi nombre es Edgar Castañeda y no me queda más que decirte ¡Nos vinamos! ¡Hasta más güero! ¡Nos vinamos! ¡Nos vinamos!